hola a todos y bienvenidos a educación financiera y criptomonedas nos hemos dado de alta en bien punto tec vale aquí tenemos nuestra room particular en la cual pues ahora mismo tenemos aproximadamente unos 22 holders son aquellos que tienen nuestra clave nuestra llave y bueno pues ven estamos publicando todos los vídeos con antelación aquí también estamos regalando todos nuestros cursos a aquellos que tienen dos llaves nuestras tiene dos llaves pues tiene la posibilidad de recibir nuestros cursos totalmente gratis y simplemente tenéis que registraros aquí cualquiera que quiera registrarse le podemos enviar pues un código de afiliado gratuito vale no simplemente es para que os deis de alta tenemos 78 sin utilizar cualquiera nos escribís al mail del canal y os lo enviamos y nuestro nuestro chat es básicamente el nombre de twitter arroba taller de inversión 1 vale entonces simplemente indicar que estamos exclusivamente con contenido exclusivo en clientex barra taller de inversión 1 así de sencillo es bueno pues está bastante bien porque al final solamente aquellos que tienen tu que pueden ver las cosas de forma anticipada y tiene una ventaja para nosotros y para en general que aquellos que quieren verte pues pagan por verte y si ya quieren dejar de verte simplemente venden la llave recuperar el dinero y ya está así que nada aquí tenéis nuestra nuestro chat particular 22 holders a los cuales estamos agradecidos y simplemente pues vamos analizando y vamos colocando vídeos de todo lo que consideramos imposible interesante analizamos las diferentes criptomonedas en friend punto teca lógicamente luego al cabo de unos días lo publicamos en el canal y ahora el vídeo principal hola a todos bienvenidos a la educación financiera y criptomonedas de la mano de mxc que tiene las comisiones más bajas aquí tenemos un juego de 5 mil 5 millones de deteter en el pool la obtención de octubre vale tiene las fismas bajas del mercado 0 por 0.01 por ciento de futuro staker 0 por ciento maker y en contado pues 0 por ciento en ambos casos a lo más barato que hay ahora mismo es mxc vale y aquí bueno nos indica los las nuevas que están lanzadas quiénes son las que están más en boga las criptos y las fees aquí las tenéis 0 por ciento maker y te quieren contado sea 0 y 0 por ciento maker en futuros 0.01 por ciento de que en futuros y un pool de precios fijaos y además tienes bueno pues los bonus recompensas aleatorias todos los eventos para recibir tus bolsas de mil de ter vale así que hasta ahora lo han conseguido dos mil tres dos millones trescientos ochenta y seis mil esto es el gráfico de bitcoin que es el que queremos ver gráfico diario vale porque lo tenemos así porque lo que estamos es viendo básicamente lo que queremos es ver cómo se ha desarrollado el movimiento completo desde hace desde básicamente un año vale entonces este sería el primer modo la subida vale esta sería la segunda subida o sea la primera o la segunda da igual o sea que tiene el primer movimiento básicamente o es de esta amplitud o es de esta amplitud el segundo movimiento algo parecido y el tercero pues estamos ahí también vale el tercero vamos a ver fijaos primer impulso que básicamente es todo este movimiento seguido y en realidad lo podemos prolongar hasta aquí arriba este segundo movimiento que en realidad seguidos hasta aquí y este tercer movimiento que ya estaría llegando hasta aquí es decir este es el tercero pero se anula que vuelve al origen vale por hacer un análisis de largo plazo por lo cual estaríamos haciendo el tercer movimiento de subida cuyo objetivo estaría entre los treinta y seis mil vale nosotros le hemos puesto un objetivo aproximadamente hasta llegar a los cuarenta mil vale pero bueno de momento el intermedio vale fijaos esta sería la resistencia que ha superado los treinta y dos mil y ahora lo tenemos pues en esta zona que es los treinta y seis mil treinta y cinco mil treinta y seis mil son el objetivo del tercer movimiento alcista vale si lo hacemos más o menos eh con con impulsos entonces sería A esto serían vamos a colocar aquí B este sería B' digamoslo así B' este sería C este sería D y este sería el de arriba D' E' con lo cual este sería E' lo que pasa que ahí volvemos al origen luego tenemos un E' y ahora estamos en llegando E' F con lo cual tenemos tres impulsos alcistas o tres o cinco ondas primera segunda tercera cuarta cuarta quinta entonces y coincide con un RSI extremadamente sobrecomprado vale brutalmente sobrecomprado o sea entonces tocaría toca ajuste si si toca ajuste por pelotas es que por pelotas toca ajuste vale si nos vamos al RSI al RSI en gráfico semanal pues hombre evidentemente todavía le puede subir algo más pero ya ha llegado a los picos al pico de la subida con lo cual estamos en zona de sobrecompra ya ha llegado sobrecompra y toca una pequeña corrección pequeña o grande no lo sabemos vale pero toca corrección que más ha funcionado aquí ha funcionado claramente la media de los 200 días esto es lo mejor que le ha podido pasar a Bitcoin ya sabemos cómo va este cómo va este rollo vale ahí está la media de los 200 días o la media de las 200 semanas vamos a ver si somos capaces de colocarlo perfecto o sea esto ha funcionado maravillosamente bien entonces estamos se ha completado estamos en proceso de completitud o ya se ha completado el tercer impulso alcista y aquí se va a parar un poco va a quitarnos la sobrecompra gráfico diario ha llegado a los objetivos que son 35-36.000 en el corto plazo nosotros en el largo vemos por lo menos el 40 y ahora descansar un poco ¿cuánto descansará? pues hombre lo lógico es que descanse algo parecido a esto es decir que tengamos un mareo unos cuantos días el mercado ya se va a ponerse a corregir la respuesta es va a tener una corrección pero ya el mercado es alcista ¿por qué el mercado es alcista? ¿por qué el mercado es alcista? pues muy fácil porque hemos superado toda vamos a colgarlo aquí todo este suelo literal y este suelo pues aquí ha durado exactamente desde mayo de 2022 hasta octubre de 2023 tras la superación esta semana pues ha durado como 14 meses mayo sí mayo junio julio agosto septiembre octubre como 10 ha durado exactamente 18 meses de suelo o sea toca subir otros 18 meses lo que pasa que con tranquilidad es que no quiero hacer nada pues lo mejor que puedes hacer es comprar y no hacer nada comprar e irte a la playa como suelo decir así que nada sobre comprar en el corto plazo en el largo plazo tras 18 meses de suelo esto va a seguir subiendo lógicamente con correcciones durante el camino pequeñitas un abrazo y hasta siempre un abrazo un abrazo